Yo te quiero hablar un poquito hoy acerca de cómo Dios nos quiere usar y cómo quiere usar a la iglesia. Las semanas anteriores, mi papá estuvo hablando acerca de qué es justificación y qué es redención. Y en poco redención, cuando somos nosotros redimidos, Cristo pagó el precio más alto por nuestro pecado, rompió las puertas de la prisión, todos éramos esclavos al pecado y ahora tenemos la libertad. Para salir de la prisión. ¿Cuántos saben que somos libres ahora? Somos libres por lo que Cristo hizo. El detalle es que la puerta está abierta, pero muchos tenemos que salir. Y al salir de la prisión, necesitamos salir a qué vamos a hacer. Porque vemos muchos ejemplos en la Biblia y no nos ponemos a pensar, pero una persona viene y hay hombres que han estado 30 años con una enfermedad, pidiendo dinero, pidiendo dinero, después Jesús lo sana y te tienes que poner a pensar de vivir 30 años solamente de limosnas y pidiendo dinero. Ahora al siguiente día tienes que buscar un trabajo, incorporarte. ¿Cuántos saben que habría un gran cambio de mente? Tal vez la primera tentación es volver a regresar y pedir dinero. ¿Por qué? Porque es lo único que has hecho por 30 años o por 25 o tantos ejemplos que hay así en la Biblia. Y entonces ese proceso de salir de la prisión ahora a tener algo que hacer, es lo que yo te quiero hablar. ¿A qué somos libres? Y somos libres para nosotros ser conectados, somos libres para que Dios pueda fluir a través de ti y pueda darte un plan y un propósito. Y cuando encuentras ese propósito y Dios te usa, créeme que dentro de ti hay un anhelo, una satisfacción, un conocimiento y un encuentro de estar allá. Yo me puedo preguntar, ¿por qué un niño de México tiene que ir hasta Turquía? Algunos de ustedes se preguntan, ay mi pastor se ha debido hasta bien lejos y ¿por qué hasta Turquía? Porque en el propósito de Dios había algo que se podía entregar y depositar, no por lo que hay adentro, no por lo que hay afuera sino lo que hay adentro. Pero te lo voy a ir explicando poco a poco. Porque sé que el Señor quiere también usarte a través de ti. Quiere conectarte con cosas extraordinarias. Quiere que hagas la conexión de su llamado y su propósito. Te conectes a la visión, te conectes a la iglesia, te conectes con Dios. Para poder verdaderamente ser libres en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Es especial poder ser parte. Y yo quiero compartir estas cosas porque, miren, aquí tengo una extensión. ¿Y cuántos saben que si yo tomo esta extensión y la conecto junto con la otra punta no pasa nada? ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque simplemente estoy conectando y no hay nada que esté fluyendo a través de esta extensión. Y cuando nosotros somos hechos libres de parte de Dios, ahora nosotros tenemos que averiguar a qué tenemos que conectarnos y a qué somos llamados. Y quiero usar como ilustración una extensión porque nosotros estamos muy acostumbrados a que ahora todos los días tenemos nuestro celular y se nos anda acabando la batería y lo que más andamos buscando es dónde conectarlo. ¿O no? Andas ahí pidiéndole y buscándole. Ahora de repente en algunas terminales de autobuses y aeropuertos tienen unas terminales así grandes donde la gente se puede ir a conectar. Ahora aparecen así como si fueran zoológicos y están los abrevaderos de agua y la gente está ahí conectada así con su celular esperando. Y ves como 20 celulares conectados y todo el mundo cuidándolos. Ayer fuimos a un restaurante y la chica llegó y le dijo, oye, ¿puedo conectar mi celular? Ahí van y lo conectan. Todos estamos trastornados. ¿Dónde me conecto? ¿Dónde me conecto mi teléfono? ¿Cómo me puedo conectar? ¿Cómo lo puedo hacer? Pero lo mismo pasa cuando nosotros somos creyentes que ahora Dios está buscando a que tú te puedas conectar. Porque la gente quiere una conexión. Nosotros no lo entendemos porque vivimos ya en una nación, hermanos, con tanta libertad que ya nosotros ya no valoramos y que ya no vemos la importancia de que junto a ti tú tengas a otros creyentes como tú y puedas compartir con ellos la fe. No, no, no vemos la delicadeza de poder estar en una nación donde tú puedes ahorita salir a la calle y decir, Cristo vive y todo el mundo, ah, ok, está bien. Y nadie te quiera meter a la cárcel, nadie te apedrea y nadie... No pasa nada. Yo estaba en Turquía y me preguntaron, ¿usted a qué se dedica? Digo, soy pastor de una iglesia cristiana. Le hubiera dicho, soy marciano y soy verde. Porque el chavo se quedó así de... Y miró el papel y me vio y fue por su supervisor. Y lo trajeron y me estaban interrogando antes de subir a cualquier vuelo a Estados Unidos, te interrogan como criminal. Entonces me volvieron a interrogar, ¿a qué se dedica? Soy pastor de una iglesia. Se queda así. Imagínese asesor espiritual. Coach espiritual me dijo, eso hago. No sé. No había conexión. Conexión, una persona que nunca ha escuchado hablar de Cristo. Dice, ay, ¿cómo puede ser? Turquía, nada más la ciudad de Istambul, tiene 22 millones de habitantes. 5.25 de la mañana empiezas a escuchar una vocecita. Y la gente, el llamado a la oración. Cinco veces al día se escucha por toda la ciudad, por todos lados. No son los tamales, son el llamado a la oración. No es el gas. Y se escucha, se escucha, se escucha a toda la ciudad. Y están cantando y proclamando todo lo que es Allah, todo lo que hacen para buscar y para hablar. Y en esta nación, que solamente esta ciudad tiene 22 millones, cerca de 60 millones, tienen solo 4.000 creyentes, entre 4.000 y 5.000 creyentes. Y lo que pasa es que con cada uno de esos creyentes que están ahí, buscan una conexión. Quieren saber que pertenecen a algo, buscan. Para nosotros lo hemos tomado tan a la ligera. Ah, voy a la iglesia, no importa si no hablo con nadie, al fin estamos ahí, yo voy, no pasa nada. Tenemos el sentido como de independencia, pero yo te quiero decir, es tan importante que sepas que tú y yo no necesitamos conectar. Y la razón por la cual estamos allá es porque ellos quieren saber que también se pueden conectar con otros creyentes, porque no conocen. Un pastor que estaba en Mongolia, él está ahí, está ministrando, lleva 3 años como misionero ahí, predicando el evangelio todos los días, y hasta el día de hoy dice, yo no tengo a nadie en mi iglesia. No sé cuántos de nosotros diríamos, ay pues a lo mejor el pastor no ora bien, o alguna... Empezaríamos con toda nuestra religiosidad, pero la realidad es que en lugares tan adversos al evangelio, hay gente que está dando todo para poder predicar el evangelio, y que Cristo sea establecido en esos lugares. Y las conexiones las buscan, anhelan esa conexión, la desean, porque es lo único que tienen, porque quieren saber que no están solos. Yo quiero decirte, muchos de nosotros estamos aquí, pero nos hemos sentido solos, y aunque estamos rodeados de otros creyentes, y venimos y escuchamos de la fe, y estamos aquí, no nos conectamos con algo. No nos conectamos, entonces pasamos nuestra vida con todas las atributos, con todas las cualidades de ser libres, de poder dar mucho, de poder dar luz, de transformar la oscuridad, pero no hacemos las conexiones necesarias. Yo quiero decirte, la conexión, la primera conexión que tú y yo tenemos que hacer, es con la conexión de la visión de la iglesia. La visión que Dios nos ha dado a esta iglesia es plantar iglesias, pero también la visión es que todo mundo se relacione con Jesús, y tengas una vida extraordinaria. Y te quiero decir, si tú y yo buscamos ser parte de la visión de la iglesia, de que la gente conozca a Jesús, y tú permites que Dios te use para llevar a otros a Cristo, te tengo una noticia, tu propósito en la vida va a ser extraordinario. Hermano, honestamente, yo en mis sueños más locos no podía pensar que iría a una conferencia en Turquía para predicarle a pastores, y que Dios te pudiera usar para ministrarles. Que Dios te pudiera decir, gracias porque viniste, gracias por lo que tú das, gracias por la palabra que tú tienes. En mis sueños más locos yo podría escribirlo. Pero Dios hace que te conectes. Y sabes, la primera conexión que hicimos fue con la visión. Tenemos al pastor Mel, que es nuestro pastor. Hacemos la conexión, vamos a someternos. Y esa conexión abre las puertas y te lleva a que tú puedas crecer en una visión más grande. Si tú te conectas a la visión de la iglesia y participas en los diferentes ministerios, te tengo una noticia, tu vida va a ser mucho más de valor. Vas a tener ahora en tu vida la oportunidad de bendecir a muchas otras personas, de crecer en el plan de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, 2. Aquí está Dios hablándole a Abraham. Y Abraham lo vemos como el padre de la fe. En Abraham vamos a mirar muchas cosas que deben de suceder en nuestra vida. Y lo primero que Dios le dice, le dice a Abraham, Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y dice, y serás bendición. Dí conmigo, serás bendición. La visión de nuestra iglesia es que la gente conozca a Cristo y que tengan una vida extraordinaria. Pero en otro sentido es bendición. Tú eres bendecido para ser bendición. Tú eres bendecido para ser bendición. Tú eres bendecido para ayudar a otras personas. Tú que has conocido a Cristo, tienes la mayor bendición del mundo. Aunque hablábamos diferentes idiomas, lo que nos conectaba y lo que nos unía, ¿qué crees que era? La fe. En Jesucristo. La fe de poder predicar la palabra. Y entonces cuando vamos, vamos y hacemos las conexiones. Podemos ir entonces de un lado y conectamos entonces un poquito con la corriente. Hacemos la primera conexión, la que necesitamos. Después puedes ir y puedes ir a la segunda conexión. A lo mejor tu conexión es como esta, viene a la mexicana, con un poco de cinta, así medio mal hecha. Pero es porque todos venimos medio rotos y medio des... Entonces Dios nos va conectando y aún no importa que estamos ahí, entonces nos podemos conectar para poder esperar a que haya un poquito de luz. ¡Wow! Es como... Me siento como el doctor chunga. Haciendo aquí algunas conexiones. Pero para que este foco pueda funcionar, nos tenemos que conectar con un propósito. ¿Cuál es el propósito del foco? Dar luz. Dar visión. Abrir los ojos para que otras personas puedan conocer. Y si aquí estuviera totalmente oscuro, este foco brilla aún más. Y entre más oscuridad hay que pasa, más podemos nosotros brillar. Ahora, aquí es un poco difícil porque hay tantos focos, tantas cosas encendidas, que a veces no podemos valorar el simple hecho de estar conectado. Yo cuando regresé a México, le di mi pasaporte a la chica y me dice, ¡Ay, qué bueno! ¿Vive usted en Puebla? Sí, sí, vive en Puebla. ¡Ah, excelente! ¿Y a qué se dedica? Soy pastor. ¿Y a qué fue? Pues fui a dar unas conferencias, estuve ya ministrando. ¡Ah, a mí también me gustan esas cosas de cristianos! Una respuesta muy diferente. A mí también, qué bueno, sigue congregándote. Y cuando caminé, nadie me dijo nada. ¿Puedo ser libre? Estoy en un país donde puedo predicar a Cristo. Pero hay tanta luz que dejamos de valorar la conexión que podemos tener. Entonces, a veces podemos estar nosotros apagados y nos sentimos que todo está bien porque a nuestro alrededor están todas las luces. Entonces, vienes y está todo aquí y hay luz a tu alrededor. Entonces, ¿tú estás bien? ¿Yo qué necesito? ¿Yo para qué necesito? ¿Para qué me conecto? ¿Para qué sudo? ¿Para qué paso? Al fin, alguien más lo va a hacer. Al fin, alguien más se puede encargar. Pero déjame decirte, aquí en Uzbekistán, en México, hay gente que necesita de Cristo. Y aunque hay muchas, muchas, muchas iglesias, muchas, muchas personas, todavía hay mucha chamba que podemos hacer. Pero lo que no podemos dejar es de conectarnos porque aún así, todos juntos podemos ser luz para esta ciudad. Pero pensamos, hay luz, ¿para qué tengo que conectarme? No, tú necesitas conectarte a la visión. ¿Por qué? Porque hemos sido bendecidos y nuestro propósito en general en todos es hoy bendecido para hacer bendición. Para hacer bendición. Mira, quiero hablarte acerca de un pastor que conocí que se llama Yandos. Él vive en Uzbekistán y en Uzbekistán es un país principalmente musulmán. 88% del país es musulmán, el otro 8% son ortodoxos, chinos, orientales, algunos budistas, diferentes tipos de religiones. Y el hecho de ser cristiano, inclusive puede ser penado, los puede llevar a la cárcel. Este pastor es de un grupo que se llama étnico, que se llama Karakal Patkos. Y es un grupo pequeño que vive en Uzbekistán, yo sé, ve y búscalo al ratito en internet. ¿Dónde está? Pero es Asia Central. En algún momento fue parte de la Unión Soviética y la mayoría de ellos hablan ruso, pero también tienen sus propios tipos de dialectos. Este pastor estuvo, fue esclavo cuando él fue criado, empezó a crecer y dice que lo tomaron como esclavo, pero solo fue esclavo durante tres meses y Dios lo libertó y lo salvó de ese lugar. No esclavitud nada más espiritual, hermano, esclavitud física, esclavitud personal. Muchas de estas naciones aún tienen ciertas formas de esclavitud. Ahora ellos predican la palabra y siguen creciendo y comparten el Evangelio, pero muchas partes de sus reuniones, la gran mayoría, las tienen que llevar a cabo entre tres y cuatro de la mañana. ¿Cuántos de ustedes les encantaría que les dijera, ya el domingo ni a las nueve ni a las once, de ahora en la mañana tres y cinco de la mañana. Algunos, ay, no sé, pastor, creo que hay otra iglesia cerca de mi casa. No sé si esa hora vaya a poder. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que en ellos hay un deseo tan extraordinario de predicar la palabra que están conectados con la visión. Porque saben que el propósito es el más importante. Que dejemos un poquito al lado la comodidad, que dejemos un poquito al lado las cosas que son de nuestras prioridades para poder conectarnos a una visión más grande. Ellos tienen un orfanatorio, ahorita les voy a mostrar un video. Este video no lo podemos poner en internet, no les saquen fotos. Porque si nada más muchas de esas imágenes son puestas en internet, pues el gobierno los puede buscar y puede localizarlos, conectarlos como cristianos. Y el privilegio que tenemos de que a tu lado tengas a otros creyentes que también estén pasando situaciones difíciles. Pero tú tienes que hacer la conexión. Tú necesitas hacer la conexión unos con otros. Nos le dan gracias a Dios por ver a creyentes que pueden compartir la palabra y que creen aún en situaciones muy adversas que siguen adelante y que siguen adelante. Yo creo que eso es lo que hoy realmente quiero animarte a que además de conectarnos a la visión, la segunda cosa es que nos tenemos que conectar a la iglesia. Cuando me refiero a la iglesia no es conectarte solamente con los líderes, sino conectarnos unos con otros. Para mí allá en Hola Café debería ser un festival de quien invita a los cafés. Miren qué callados se ponen todos, nadie dice ni amén. ¿De quién puede bendecir a alguien más? Yo no sé si te puedes poner a pensar cuál es el privilegio más grande en tu vida, recibir o dar. Pero hasta que realmente no puedas tú voltear y decir es mucho más bendecido dar que recibir. Hasta que no lo puedas, no nada más repetir, realmente creer. Que es mejor dar y poder conectarse que recibir. Mira, esta extensión que está aquí y por sí sola realmente no tiene ni nada especial. Si no tiene corriente, es un cable, está ahí, está muerto, no tiene absolutamente nada. Pero una vez que se conecta a la corriente eléctrica entonces comienza a tener vida que circula a través de ella y puede ofrecer ahora luz a otras personas. No es hasta que nosotros comencemos verdaderamente también a permitir que fluya a través de nosotros la verdad, las cosas que hemos recibido y que podamos bendecir a otros, es que nosotros vamos a crecer. ¿Quién pensaría en un país como ese con tanta opresión empezar un orfanatorio? Si todos le diríamos estás loco, no lo hagas. Si apenas duras penas puedes tú comer y mantener tu fe, ¿por qué meterte en más problemas? Pero su deseo es de ser bendición porque alguien entiende que hay más bendición en dar que en recibir. El problema es que cuando salimos nosotros de la prisión después de haber sido redimidos, todavía salimos vestidos con mucha ropa de rayitas como de prisión y en la prisión todo se trata acerca de trueques. Te cambio esto, tú me das esto, te doy esto, te doy el otro y cuando llegamos con Dios venimos con la misma mentalidad de trueques. Dios, te voy a servir si tú nada más me das una chamba y si me das chamba te voy a servir mucho y si tú me bendices, ah, no te preocupes Dios, yo voy a hacer un montón, es más, dame un montón de dinero y vas a ver, voy a escribir un cheque por cien mil pesos vas a ver y siempre estamos haciendo trueques con Dios porque venimos con la misma mentalidad de Dios, dame para que yo pueda hacer algo pero Dios le dijo a Abraham te bendije para que seas bendición. Una mentalidad muy diferente, nosotros queremos ser bendecidos para hacer algo, para darle a Dios pero Dios ya te dijo eres libre, eres bendecido, empieza a hacer bendición para que a través de ti pueda fluir más. Entonces la próxima semana vamos a tener un multicontacto porque vamos a hablar de muchas conexiones, no nada más una conexión en que podemos compartir el Evangelio y darle a muchas personas. Algunos necesitamos tener mentalidad de multicontacto, de poder darle a todos, de poder bendecir. Yo dije cuando cristianos deberían de invitarse a comer, de compartir, aquí hay muchas personas, estás solo, vienes a la iglesia enfrentando situaciones, me siento solo, ¿con quién puedo yo hablar? Busca la relación, la conexión la tienes que hacer tú. Es que en esa iglesia puede ser así, puede ser aquí hermano, tú haz la conexión. Busca hacer la conexión con gente a tu alrededor, a la derecha y a la izquierda hay personas que también necesitan amigos. Te tengo una noticia, la persona a la derecha y a la izquierda tiene tanta necesidad de amistad como tú la tienes. ¿A cuánto les gusta que alguien ore por ustedes? Oremos unos por otros. ¿A cuánto les gusta que les pichen la comida? Que alguien te invite a comer, que te inviten un cafecito, no se hagan, todo el mundo. ¿Verdad que sí? Pues empieza haciéndolo a tú. ¿A cuánto les gusta que les den palabras de ánimo? A mí. Pues empieza a darlo. ¿A cuánto les gusta recibir? Oye mira qué guapo, qué guapa te ves hoy, qué bonitos tus zapatos. ¿A poco no? No puedo creer aquí que no haya mujeres que les encante. Ay te ves muy bien, qué bonito. Hermanos, ofrezcan, demos, creemos las conexiones, verdaderamente estemos ahí. Mira, vamos a Colosenses capítulo 3, 12 al 15. Nos dice de qué nos tenemos que vestir. No podemos seguir vestidos como prisioneros, tenemos que cambiar lo que nos viste, lo que tenemos, la ropa que tenemos. Y no me estoy refiriendo a los jeans que traen, me estoy refiriendo a lo espiritual, a lo que tú tienes. Dice Colosenses, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo amado por él, ustedes tienen que vestirse, fíjate, nos va a decir cómo la iglesia se debe de vestir. No dice corbata, ni traje, ni velo, nada de esas que usted está diciendo. Se deben de vestir de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás, perdonen todo el que los ofende, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. ¿De qué nos vamos a vestir el día de hoy? Nos tenemos que vestir de gentileza, nos tenemos que vestir de compasión, tenemos que tenernos compasión unos con otros y hasta que no hagas la conexión en la iglesia con amistades genuinas y busques verdaderamente cuidarnos unos a otros, no vas a crecer. ¿Por qué? Porque a través de ti no está fluyendo nada. Todos queremos ser los que recibimos, pero hoy el Señor no está cambiando una mentalidad. Hay más bendición en dar, en conectar, en ayudar que en recibir. Y te voy a decir una cosa, cada vez que tú vas y das, el Señor te da aún más para poder dar. Esas personas aquí que están creyendo a Dios, Dios quiere que tú te levantas en fe para creerle a Dios, para tener negocios, para poder bendecir y para poder mandar a gente a lugares. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de pensar, tenemos ya que pasar más allá de nuestros propios deseos y necesidades y situaciones y cosas para ahora mirar a otro lugar y hacer la conexión y poder dar y poder enviar y poder participar y poder realmente incrementar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Cómo? Conéctate. Conéctate con otra persona. Dice la Biblia que el que quiera amigos hágase amigo. Dices, pastor, no tengo mucho dinero. No necesitas dinero para una amistad. Puedes empezar con palabras pequeñas. ¿Dónde lo voy a buscar? Aquí hay jóvenes que necesitan amistades, aquí hay mujeres que necesitan amistades, hay círculos que hemos preparado para formar amistades. Esta iglesia está basada y necesita de hombres y mujeres que se conecten unos con otros para que a través de ti pueda fluir y entre más te conectas, Dios te da conexiones divinas que son especiales, especiales para poder ayudar y además a través de ti se empieza a conectar. Yo desde hace 12 años fue el primer viaje que fuimos a Ucrania y en ese viaje conocimos a uno que era pastor de jóvenes que se llamaba, se llama Dimitri, buen nombre ruso. Dimitri a través del tiempo empezó una iglesia, lo movieron y él plantó una iglesia y esta iglesia ha ido creciendo pero la iglesia no tenía cobertura, andaban un poco ahí desconectados y él me dijo ¿sabes qué? Yo sé que necesitamos conectarnos con algún lugar y andaba básicamente buscando dónde conectarse. ¿Dónde me puedo conectar? ¿Dónde me puedo conectar? Le dije pues mira nosotros estamos conectados con el pastor Mel, es nuestra cobertura, cuéntame más de él y durante un año estuvimos ayudándole, apoyándole y sabes en octubre del año pasado lo que hicieron fue conectarse, la iglesia ha empezado a cambiar, la iglesia está siendo sanada, la iglesia está siendo transformada y creemos que en muy poco tiempo la iglesia va a comenzar a crecer, a multiplicarse y a duplicarse. ¿Sabes por qué esta iglesia, comunidad está creciendo y cambiando? Porque estamos conectados con el pastor Mel, y hay cosas que suceden, nos dijeron hagan los eventos de darle comunidad, salgan a las calles, salimos y ocho familias se conectaron en el norte. ¿Por qué se conectaron? Pues porque nosotros salimos con el enchufe buscando a ver a quién conectamos, ¡Conéctate! ¡Hay luz gratis! ¡Conéctate! 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 ¡Conéctate que el Señor quiere hacer algo a través de ti! ¡Conéctate! No vengas aquí a la iglesia solamente y te sientes atrás y ores y te vas, ¡Conéctate con otras personas! Porque a través de esas conexiones Dios quiere hacer cosas extraordinarias, extraordinarias. Vas a descubrir tu llamado, vas a encontrar tantas cosas. Fíjate lo que dice el Señor en Salmo 68, 5 al 6, dice, Padre es el Señor de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Dios encuentra a los solitarios en familias, Dios ubica, perdón, a los solitarios en familias. Pone libertad a los prisioneros y los llena de alegría, pero a los rebeldes los hace vivir en tierra abrazada por el sol. Quiero que veas lo que está diciendo aquí, Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas y dice, a los solitarios, ¿dónde los pone? En familias. Sabes, todos nosotros venimos de esclavitud, de pecado y venimos solitarios, defendiéndonos, peleándonos por nuestras propias cosas para ahora ser encontrados en una familia y para ser parte de una familia tú nada más tienes que conectarte con los demás y decir, ¿sabes qué hermano? Yo quiero ayudarte. ¿Cómo puedes empezar? Acércate con alguien, oye, puedo orar por ti, ¿cómo te llamas? Preséntate, conéctate. No esperes a que alguien vaya, sé tú el que inicias esa conexión. Y no nada más con Gaby, conmigo como pastores, hay tantas otras personas a lo que queremos que cada uno se conecte para llamados, para propósitos, para cosas, para poder crecer. Y número tres, necesitamos conectarnos nosotros con Dios. Tu conexión con Dios es tan importante como ninguna otra cosa. Como te digo, cuando venimos aquí el domingo, tú puedes escuchar de lo que otras personas están conectadas con Dios. Puedes escuchar el mensaje, puedes recibir, pero no hay nada como que tú tengas una conexión directa con Dios. Esa semana pasó algo donde muchos poblanos se vieron afectados porque resulta que Telcel por seis horas no tuvo servicio. Y bueno, alguien uno pensaron que ya era el apocalipsis, que Cristo venía, no puedo mandar un WhatsApp. Caos, memes en redes sociales, los de otras empresas burlándose, yo por eso no tengo Telcel. ¿Todo por qué? Porque es una red, una conexión que estaba desconectada. Es como, estás aquí, a lo mejor aquí hay Wi-Fi, te conectas y estás bien, te sales y se desconectan. Y en ese momento que la gente no tenía conexión, no, bueno, se rasgaron las vestiduras y había mil problemas, estaban pasando. La pregunta es, y te lo digo en colapso, como pastor, ¿estamos nosotros tan conscientes de nuestra conexión con Dios como de nuestra conexión con el teléfono y nuestra conexión? ¿Por cuántas rayitas tengo cinco tú? Dos, no. Estamos bien interesados en nuestro teléfono, en conexiones, en cuánto tenemos, pero con Dios, ¿qué pasaría con nuestra conexión? ¿Cómo está? Puede pasar un día, dos días y checaste tu conexión con Dios. Porque a menos que realmente estemos nosotros escuchando su voz y oigamos lo que nos dice y sepamos de su palabra y estemos añadiendo, muchos de nosotros, si somos honestos, a veces pasamos tres, cuatro, cinco meses o días o semanas sin una buena conexión con Dios. Te tengo una noticia, una mala conexión con Dios, poco a poco va a ser que haya más oscuridad en tu vida. Y le digo, pastor, oren por mí, ayúdenme, alguien que venga. Y yo le digo, pues nada más es hacer esto. Apenas alguien me mandó un mensaje, pastor, va a estar en mi ciudad, qué bueno que lo invitaron. Y yo, ah, está bien, voy a ir a Cuernavaca a un evento, qué bueno, excelente, pero tengo dos años de no ir a la iglesia. Y yo le dije, pues ¿por qué no vas? Es que mi vida no ha sido lo mejor. Ah, ok, pues el domingo te esperan, ve. Pero es que no sé qué. Le digo, y ninguna de esas cosas hace que tus pies no puedan caminar hacia la iglesia o cómo. ¡Conéctate! Es que llevo dos años sin conectarme. Ok, conéctate. Es como, tan difícil a veces las cosas de, pero es que me siento muy mal. Está bien, te sientes mal, condenado, abatido, arruinado, te metiste en mil broncas, correteado, pero te digo, la solución sigue siendo la misma. Dios no se apartó de ti, sigue siendo Emanuel. Santiago dice que él está cerca, entonces tú decides si te conectas o no te conectas. Otra persona me mandó un mensaje y me decía, veo muy bien las predicaciones, pero no voy a la iglesia. ¿Por qué no? Te pichamos el taxi que necesitas para venir. Es en serio, es que miren, la fe es muy sencilla. Miren, ya. conéctate y me tardé. Conéctate con la palabra. O sea, miren, tenemos tantas maneras en la Biblia, no tenemos que esconder nuestra Biblia, no es ilegal tener Biblia y a lo mejor en tu casa tiene 6, 7 diferentes tipos de Biblia. ¿Para qué? Para que las podamos leer. ¿Por qué? Porque no hacemos la conexión. Podemos orar en todo tiempo, puedes acercarte a Dios en todo tiempo. Mi pregunta es si tú estás listo el día de hoy a reconocer que necesitas la conexión. La conexión. Hermano, es un privilegio donde nosotros estamos. Nada más ahí en Kazajistán, un país de 50 millones de habitantes, tienen 600 iglesias en toda la nación. ¿Sabías que en Puebla hay alrededor de 600 iglesias? Nada más en nuestra ciudad. ¿Cuántos creen que somos bendecidos? ¿Cuántos creen que necesitamos hacer las conexiones más grandes? ¿Cuántos creen que tenemos que cambiar nuestra actitud? Y yo te lo digo estas cosas para que podamos verdaderamente valorar lo que Dios ha hecho. Sé que nuestra tendencia es a veces a quejarnos al gobierno y no sé qué y estas cosas. Pero tengo una noticia, nada puede evitar que tú te conectes. Ni un gobierno ni nadie ni nada puede evitar que tú hagas tu conexión con Dios y que tú estés con Él caminando diariamente. Yo no puedo hacer esto hermano, yo puedo orar por ti, puedo predicarte, puedo animarte, pero tú eres el que decides abrir tu Biblia, buscar de Dios y clamar a Él y decir Dios te necesito, te necesito, te necesito. ¿Sabes? Mira vamos a terminar leyendo Lucas capítulo 5 versículo 15-16 si pueden pasar los del grupo alabanza, te quiero decir el día de hoy tienes que hacer tu conexión. Jesús mismo, vamos a leer el día de hoy un pasaje aquí en Jesús. Jesús mismo, dice aquí en Lucas 5-15 al 16, dice su fama hablando de Jesús, la fama de Jesús se extendía por todos lados y mucha gente se reunía a escucharlo y para que sanara a sus enfermos, pero Jesús se retiraba a lugares apartados ¿para qué dice? Para orar. Es una pregunta, si Jesús necesitaba esa conexión con Dios ¿cuánto más nosotros? Si Jesús se apartaba para buscar la conexión y quitaba otras cosas y tu vida, mi vida es muy complicada, ¿crees que en la vida de Jesús no era gente? Jesús ayúdame, sálame, enséñame y venían y lo buscaban y su fama era grande y la gente lo perseguía y Jesús tomaba tiempo y decía es momento de conectarme, es momento de conectarme, es momento de conectarme. Yo quiero animarte, ahorita el Señor quiere que veamos la importancia de conectarnos a la visión, conectarnos a la iglesia, pero conectarnos a Él personalmente. Cierra tus ojos por un momentito y quiero que tú evalúes tu conexión, cómo está hoy tu conexión con Dios. Lo único que Dios está pidiendo es un corazón que le diga Dios te necesito, Dios me siento lejos, pero te necesito, Dios me ha apartado de ti, no he escuchado tu voz, Dios no te he buscado, pero hoy quiero correr a ti, quiero correr a ti, quiero escucharte, no hay nada más hermoso que escuchar la voz de Dios, que Él nos dirija, que Él nos guíe y gran parte de las cosas y las tormentas que hay en tu vida es porque no ha habido una conexión constante, pero hoy Dios está listo. Santiago dice acércate a mí y yo me acerco a ti, ahí estoy, vengan, estoy tocando la puerta, quiero estar con ustedes, estaba Jesús tocando la puerta y decía quiero sentarme a tener comunión contigo, abre la puerta, abre la puerta para esa comunión, tantas veces hablamos de eso, de aceptar a Cristo, pero eso estaba hablándole a la iglesia, porque había una iglesia que hacía todo, repetía todo, cantaban y adoraban y predicaban, pero se les olvidaba su conexión primordial con Dios. Amén.